Pagrabolló Por ese lo que está tumbada es el cielo de amor Para Bollo, para Bollo, para Bollo. Soy el chavote no vivo, para Bollo. Para Bollo, para Bollo, para Bollo. Para Bollo, para Bollo, para Bollo. ¡Suscríbete! 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 Nuevo Nueva York, que lleva la lupa, y también tu ropa, que el amor. Donde quieran que se muera, que hace el buro, porque el callejón, la lupa y el mango, sabor. Y el tinto y la campana, también el piago y la lupa, donde quieran lleva el amor. Donde quiero, vuelvo a mirlarlo, o el tinto y la campana, que llevo yo. Donde quieran que se muera, que le doy. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!